A ver, me parece que es más de lo mismo que venimos escuchando dentro del mismo partido, ¿no? Me parece que es tomar con liviandad, de nuevo, la comparación de cuando se trata de abordar una temática, de comparar siempre y de traer a temas a personas con discapacidad. Realmente me parece lamentable, me parece hasta vergonzoso que un candidato ni a esta altura esté opinando de alguna manera, con un discurso que para mí no construye, porque hablemos, a ver, de comunidad LGBT, de las personas con discapacidad, que somos dentro de las minorías, somos la minoría más grande, si hablamos de sectores minoritarios, somos la minoría más grande, estamos hablando de que en el país, más o menos, aproximadamente hay cerca de 6 millones de personas con discapacidad contabilizadas, dentro de las cuales no están todas, porque lógicamente que falta mucho por hacer y por gestionar contabilizados, o sea que seríamos muchos más, porque todavía sigue siendo un sector muy invisibilizado y con muchas faltas de accesibilidad y de oportunidades. Entonces me parece que es momento de que se empiece a hablar de otra manera, de que se dama la concientización y que se empiece a respetar a un sector que tiene los mismos derechos que cualquier otra persona. Por tener o no tener una discapacidad, eso no te quita ni te da más o menos de cualquier otro sector, ¿no? Y me parece que recurrir otra vez a las comparaciones de esta manera no suma, no suma porque vivimos hablando de construir espacios accesibles, entornos inclusivos, y de esta manera me parece que no, y escuchando este tipo de comentarios me parece que no suma, no ayuda al trabajo que venimos haciendo de este sector, ¿no? Hasta el momento, ¿la campaña electoral incluyó el tema de discapacidad? Yo creo que incluyó muy tibiamente, entiendo por un lado que, y esto es un análisis que hago personal, de que se incluye tibiamente porque me parece que falta mucha formación, mucha información y mucha capacitación de parte de todos los sectores en la temática, que también entiendo que todavía nos persiguen, digamos, mitos, prejuicios, creencias, que hacen que no se aborde la temática porque hay miedo a hablar y de equivocarse y de recurrir, no sé, a palabras erróneas, conceptos maldados, para no herir susceptibilidades, me parece que tiene que ver un poco con eso, pero sí se empezó a deslizar, creo que más fuertemente ahora que hace tiempo atrás, pero todavía falta, y yo siempre recurro a lo mismo y hablo de lo mismo, de la representación de personas con discapacidades, lo que hace que esto deje de ser una temática tan tabú y de que realmente, a ver, logremos creer realmente y visibilizar y ver el hecho de que se construya realmente una sociedad inclusiva, de la que siempre hablamos, ¿no? ¿Quién mejor que una persona con discapacidad que puede estar representada en cualquiera de los espacios para poder, desde ese lugar, generar propuestas, proyectos, iniciativas, porque nadie mejor que nosotros, que es lo que se necesita, ¿no? Ahora, Soledad, vos ahí hablás de que los candidatos, lo que estamos viendo en esta campaña electoral, no tienen en sus equipos de campaña gente preparada en esta temática. ¿A qué se debe? Yo creo que se debe, a ver, a múltiples factores. Creo que todavía hay como falta de, no sé si decirlo de interés, de ganas, o como quizás existen otras prioridades al momento de abordar temática. Me parece que también tiene que ver con las formaciones y la información, porque, a ver, vos no vas a hablar de una temática o no te vas a lanzar a hacer cosas por una temática si no tenés conocimiento, si no tenés información, porque es como largarte a una pileta que no tiene agua y podés cometer muchos errores y errores que pueden llegar a ser, pueden llegar a ser frecuencias grandes, pero tiene que ver con prioridades. A ver, yo me encuentro en redes sociales siempre cuando hago un comentario, es como que me dicen, sí, pero la inflación es más importante, sí, pero el tema de la inseguridad es más importante. Y sí, es como que siempre hay algo mucho más importante que abordar el tema de la discapacidad. Y así, históricamente, digamos, fuimos estando excluidos de diferentes espacios, siempre por una cosa o por otra. Que yo no le quito importancia y no le quito realmente que hayan temas, como los que nombré, que sean importantes y que sean necesarios abordar, porque lógicamente que también nos afecta a todos, pero eso no quita que también en algún momento, y en este momento, empecemos a hablar de discapacidad cada vez más fuerte, empecemos a abordar la discapacidad, empecemos a formar equipos de trabajo que trabajen, que se capaciten y que puedan abordar a la discapacidad y desarrollar proyectos cada vez más, porque es la única manera de empezar a ver. De alguna manera hay que hacerlo, y seguramente quizás se cometerán errores, pero es mejor cometer errores haciendo que seguir omitiendo una temática que me parece que ahora cada vez cobra más fuerza, ¿no? La última pregunta, Soledad. ¿Y qué se está haciendo en la provincia de Misiones con respecto a esta temática? Mirá, yo creo que en este momento, a ver, si vemos a nivel provincia, tenemos leyes que a comparación a nivel nacional, hemos lanzado leyes y seguimos lanzando leyes como los acompañantes teapéuticos, la ley de lengua de señas, bueno, lo que vemos en las calles, veredas y rutas señalizadas y refaccionadas, señalizaciones, escritogramas, en las escuelas que se empieza a hablar de lengua de señas y se empieza a querer instalar temáticas, me parece que de a poco es como que se van haciendo iniciativas y se van haciendo cosas, e insisto, lo que falta es, a ver, generar más espacios y más actividades que, por ejemplo, atiendan a la convivencia de personas con y sin discapacidad, que se vean más personas con discapacidad haciendo y desarrollando diferentes tipos de actividades y al frente de diferentes proyectos, porque de esa manera se naturaliza una temática que todavía no está naturalizada, ¿no? Soledad, como siempre, te agradecemos mucho estos minutos, te mandamos un fuerte abrazo y buen fin de semana, gracias. Un placer, hasta luego. Suscribite a nuestro canal de YouTube, dale me gusta y mira todas nuestras entrevistas y contenidos en arroba radio news misiones.